Bueno, ¿qué me va a cantar papi? Llegaré, es para recordar la música de los 80, música nacional Llegaré, aquí está Tabito, él está cantando en 107.1 Radio Actual Aquí está, él nos canta así Bueno, música del recuerdo de los 80, 85, 90 Llegaré Muy lentamente a acariciarte Llegaré Hacerte mía sin palabras Llegaré Esperando que el silencio nos proteja Es sensual En tanto y tanto ya lo nuestro es la pasión La gente en tono suave, suave ¿Qué más da? ¿Qué pasaría si nosotros al amor? Mis manos se desgarran Recorro tu mundo Y yo te sigo amando Lo siento Llegaré A toda prisa un poco tarde Y yo sé Que tú me esperas con locura Con pasión Ya no respiro solo Ni un momento Recuerdo con mi mente nuestro andar Llegaré 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 Somos dos almas Somos dos almas Que se acercan Al amor Mis manos Mis manos se desgarran Tu pelo se confunde Y yo te sigo amando Lo sientes Llegaré Llegaré Como una estrella Como una estrella Que estable pasó En la oscuridad Con nuestro absurdo No me encuentro ahora Que maldad Ya no respiro solo Ni un momento Recuerdo con mi mente nuestro andar Y de llegar Llegaré 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 Gracias, gracias Con mucho gusto Música del Cuerpo Nacional Esa gran época De sus grandes cantantes de Costa Rica Gracias por los aplausos Gracias Llegaré 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 Gracias por ver el video.